Muy buenos días, desde México transmite a todo el universo a través de YouTube su canal Filosofía Channel, al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que les agradece por la gentileza de sintonizarnos, así como por la atención brindada a cada video y audiolibro. De todo corazón, un millón de gracias. Resulta que, como se ha hecho costumbre últimamente, hace muy poco que dejamos atrás a Leonidas y sus 300 espartanos. Permítanme decirles, informarles, que a día de hoy somos, que en Filosofía Channel ya somos 314 espartanos que filosofamos en esta de nuestra casa que es Filosofía Channel. Y quiero dar la bienvenida a los nuevos integrantes que son José Eliseo Almanzar García, Brandon Llorreiro Aguirre Mendoza y Victoria Sequeira. Sean bienvenidos. De la misma manera quisiera agradecer a Luis Rodríguez por su reflexión acerca del suicidio. Y bien, entrando en materia rápidamente. Resulta que este fin de semana estuve revisando mis videos de cuando abrí el canal y me encontré que en una de las etapas más tempranas se me ocurrió intentar descifrar a Nietzsche, cosa que me llevó 48 minutos, 54 segundos, algo así. Entonces, el reto del día de hoy es descifrar a Nietzsche. De tal suerte que el reto del día de hoy será descifrar a Nietzsche en 8 minutos. ¿Les parece? Seguramente todos se asocian a esta frase, God is thought, que en español quiere decir Dios está muerto con Friedrich Nietzsche. Esta frase se ha encontrado remontándonos en el tiempo. apareció 20 años antes de que naciera Friedrich Nietzsche, una edición del libro de George Friedrich Hegel, La Fenomenología del Espíritu. Asimismo, esta frase aparece en el libro de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karmazov. Nietzsche la utilizó de manera tan provocativa que todo el mundo asocia esta frase a Nietzsche. Entonces, por favor, quiero pedirles mucha atención a este filósofo, a este gran filósofo. Friedrich Nietzsche nació en la población de Röcken, provincia de Weimar, en el Imperio Alemán. La primera vez que esta frase aparece de manera provocadora con Nietzsche es en el parágrafo 125 de la Gaya Ciencia. Y después será otra vez retomado este punto en su libro, Así hablo Zaratustra. Nietzsche es un hombre que habla de la muerte. Luchamos, solamente la primera parte del parágrafo quedó que ha pasado a la historia, que es el Dios ha muerto. Todos imaginamos esto, que es Nietzsche el que mata a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y es por lo que surge mucha animadversión, sobre todo, en pocas palabras, en la Iglesia Católica. Leamos un fragmento más amplio de lo que dice el parágrafo 125 y dice, Dios está muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Entonces, ojo, aquí Nietzsche no es el asesino de Dios. Somos todos y cada uno de nosotros los que hemos terminado con este viejo padre, que creíamos que era un padre protector. Es más, hasta Gucú tuvo que intervenir. Y este padre protector, que sin nosotros saber por qué, siempre tenía la facilidad de hacernos sentir culpables por cualquier cosa que hacíamos. Es por lo que Nietzsche, con la frase Dios ha muerto, lo que quiere decir es, a la mierda con las reglas. No importan las reglas. Para Nietzsche no hay nada peor que seguir las reglas de un mediocre y mucho menos de un padre ausente, que solamente sabe ser exigente y caprichoso. Por eso es por lo que el hombre, a partir del siglo XIX, ha comenzado a diseñar sus propios valores, su propia escala de valor, después de tirar a las demás. Algo que también aborrece Nietzsche son los rebaños, como los rebaños de oveja, que no saben para dónde ir, que solamente siguen a los demás y que siempre tenemos que obedecer. A la mierda también el servilismo. Nietzsche rechaza a aquel que se limita a seguir a la mayoría y que no cuestiona nada y no tiene pensamientos críticos y que al parecer está perdido en la vida. ¿Cuántos de nosotros observamos el mundo y pensamos, es así y no hay nada que hacer? No debemos olvidar que salvo el universo, el resto de las cosas las ha creado el hombre y por tanto el hombre también las puede cambiar. Yo, al igual que Nietzsche, reivindico el lepejismo de intentar ser uno mismo, decir no a las diferencias. Para evitar que todos nos convirtamos en un rebaño inconforme, Nietzsche ha dibujado la figura del ultrahombre. El superhombre, el superhombre, es un superhombre que busca nuevas experiencias, que ama al riesgo y que es valiente. De hecho, el superhombre viene a ocupar el terreno que antes ocupaba Dios y el superhombre representa el futuro de la humanidad, siendo el ser humano solamente un puente entre los simios hasta poder llegar al overment, al superhombre. De tal manera que determinó la agenda de muchos filósofos después de su muerte. Entonces, esta es la reconstrucción, creo que quedamos en tiempo. Si les gustó, bueno, aquí tienen los títulos, la bibliografía, las imágenes, la música. Y si les gustó, espero un buen likeazo. Así, un gran likeazo y también sus comentarios, si es que les gusta este tipo de videos más breves y más concisos acerca de lo mismo. Y como siempre, pedirles, quienes aún no se suscriben, por favor háganlo, compartan este video, por favor, con cinco de sus conocidos y compártanlo por cualquiera de las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o hasta WhatsApp. ¿Estamos? Entonces, finalmente, no me resta más que agradecerles y reiterarles. Se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández al tiempo que les recuerda. ¡Chau, ragazzi!